Música Taller de Dirección de Arte La diseñadora teatral Pia Rey dictará en Punta Arenas los días 26 y 27 de noviembre el taller Dirección de Arte esta instancia de perfeccionamiento que se realiza en el marco de los premios 100 a 2013 está dirigida a profesionales del teatro estudiantes del área audiovisual y artes escénicas el acceso es gratuito y más informaciones e inscripciones en www.crca12.cl Cine al fin del mundo este viernes continúa la exhibición de cine chileno en Puerto Williams la comunidad de Cabo de Hornos podrá disfrutar de una triple función la jornada considera los títulos Johnny 100 pesos Gustavo Graef Marino el regalo de Cristian Garaz y Andrea Ugalde y gatos viejos de Sebastián Silva este ciclo de cine chileno en mi comuna es una actividad impulsada de manera conjunta con la Cintica Nacional y el Consejo de la Cultura y las Artes este viernes 8 de noviembre desde las 17 horas en el cuartel de bomberos ubicado en Prat con Yelcho en Puerto Williams la entrada es liberada Registro fotográfico de dos rectores 35 imágenes de plantas, animales y paisajes de la zona austral del centro y norte de Chile incluyen la muestra denominada dos rectores frente a la creación esta exposición de fotografías pertenece a Víctor Fajardo y José Miguel Cancino rectores de las universidades de Magallanes y Católica de la Santísima Concepción respectivamente esta muestra se encuentra abierta hasta el 5 de diciembre de 9 a 21 horas de lunes a domingo en la sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams ubicado en O'Higgins 1235 la entrada es liberada presentan versión inglesa de libros sobre los kawashkar Iris Fernández Soto autora del libro navegando en las profundidades de una vida ancestral biografía de una mujer kawashkar presentará la versión en inglés de este texto este lanzamiento se realizará en el salón auditorium del Ministerio de Obras Públicas de Punta Arenas el sábado 9 de noviembre a las 19 horas en Croacia 722 en Punta Arenas la entrada es liberada festival de diseño y comunicación con la inauguración de la exposición como ser una mujer elegante y de buena familia de la diseñadora, ilustradora y dibujante de cómics Sol Díaz se dará inicio al tour Festival Diseño y Comunicación 2013 en Magallanes este evento considera diversas charlas y es organizado por la Universidad Tecnológica de Chile y NACAM sede Punta Arenas este festival se realiza el 11 de noviembre a las 20 horas en Avenida Colón número 1027 en Punta Arenas el acceso es gratuito hola mi nombre es Javier Muñoz estoy aquí en el taller Encuentro de Coros con la participación del Polifónico Municipal y Casa España ambos de Río Gallegos Argentina más distintas agrupaciones de Punta Arenas se llevará a cabo el segundo Encuentro de Coros en la Patagonia este evento es organizado por el coro italiano de la capital regional de Magallanes esta presentación se realizará el sábado 9 de noviembre a las 19 horas en la capilla del Liceo María Auxiliadora ubicada en calle Colón número 763 en Punta Arenas la entrada es liberada Pena de muerte desde esta semana y en el marco del programa Miradoc 2013 se encuentra en la cartelera de Punta Arenas la película Pena de muerte de Tebo Díaz la cinta registra el caso conocido como los psicópatas de Viña del Mar en los años 80 este hecho se convirtió en un puzzle de policial que mantuvo a la ciudad Jardín bajo el imperio del terror tras la concreción de 10 asesinatos y 4 violaciones puede ver esta película desde el 7 de noviembre en el Cine Pavilion del Mall Espacio Urbano Pionero ubicado en la avenida Eduardo Frei Montalva 0110 en Punta Arenas el valor de la entrada es de 2.800 pesos a un ex prefecto de investigaciones si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico solo debes suscribirte en www.crca12.cl 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 www.crca12.cl